Ya con la gente abandonando la tribuna aquí del Calvi Bascuñán, se jugó en familia. Como en los viejos tiempos aquí del viejo estadio regional, 787 personas vinieron hoy día para ver a Deportes Antofagasta jugar por octavo de final de Copa Chile ante el Curicó, uno de los buenos elencos que ha tenido este plan vital 2022, pero hoy día por otro certamen, un torneo que al final de temporada va a dar cupo para Copas Internacionales, pero hoy día Antofagasta tratando de meter un poquito en mano a la gente más joven, con Cristian Díaz, con el chico Rodrigo Astorga, uno de los más destacados el día de hoy y también el ingreso de varios jugadores que no acostumbran a sumar minutos desde el inicio, como Andrés Súper, dieron una buena cara el primer tiempo al elenco de Curicó unido, que también vino con gente más de recambios, gente de refresco para enfrentar a Deportes Antofagasta en este partido aquí en el Calvi Bascuñán. Aquí nos pasó Tobías Figueroa que hoy día estuvo ausente en el partido del día de hoy, tampoco estuvo Jason Flores, le dio descanso el profesor Torrente a los jugadores del Club Deportes Antofagasta, tampoco estuvo el Mono Sánchez o Diego Orellana, esa es la columna vertebral de este Club Deportes Antofagasta de la mano de Javier Torrente. En el primer tiempo, Adrián Cuadra se robó la película, se jugó la vida para aguantar la pelota en el rincón del sector derecho del ataque antofagastino, para luego Camilo Rodríguez cederle a Andrés Súper, que con lo que pudo mandó el balón al fondo de las mallas, se sacó el descanso de Antofagasta con esa ventaja. El segundo tiempo tuvo de todo, el gol de Adrián Cuadra al inicio del segundo tiempo, dos penales a favor de Curicó, muy dudosos el primero, una posición de adelanto que se vio, por lo menos aquí en el envío, no hay transmisión televisiva, yo lo decía, como en los viejos tiempos no había transmisión televisiva, pareció un offside en el inicio de la jugada, un penal del Nacho González termina transformándolo en gol Federico Castro, y luego un penal muy extraño en la entrada del área por el sector izquierdo del ataque de Curicó unido, lo transforma en gol Diego Coelho, y ahí aparecen los fantasmas, Sire Marcos Javier Torrente mete mano a la banca de suplentes, saca a los dos de arriba, que el día de hoy no dieron pie con bola, Gary Tello otra vez se perdió un gol solo, lo mismo Manuel López que lamentablemente los dos centros que tuvo los mandó por afuera, y dio paso al ingreso de Brian Hurtado, que abrió la cancha por el sector izquierdo, el Chucky Uribe, que termina siendo la tercera cifra, y el autor de la cuarta cifra, Gabriel Torres. Deportes Santos Bagasta con esto logra llevarse una buena cuenta de ahorros a Curicó para enfrentarlo este próximo día, domingo al mediodía, pero por lo menos hoy día se destacan dos cosas, que Rodrigo Estorga puede ser la carta fundamental para sumar los minutos sub-21 en este campeonato, dadas las no, que no aprovecharon las oportunidades de Michael Sánchez, el poroto Fredes, el mismo Brandon Stey, y apareció, emerge la figura de Rodrigo Estorga jugando como defensa central, mucha personalidad, mucha pachorra, muy buena perna fuerte, y afortunadamente Deportes Santos Bagasta gana una figura del sub-21, y ojalá lo pueda sumar cuando enfrenta a Nublense en la fecha siguiente que era de Calvo y Bascuñán. Nosotros nos vamos a encontrar este próximo día domingo, a través de timen.cl para ojalá ver Centofagasta lograr clasificar a los cuartos de final de Copa Chile, enfrentando Curicó allá en la granja de la séptima región. Un abrazo, que esté muy bien, y ojalá que Deportes Santos Bagasta siga con esta senda triunfal, hoy día fue Victoria aquí en el Calvo y Bascuñán en familia 4-2 sobre Curicó. Un abrazo, que esté muy bien, chao, chao.